Desde la primera vez que vine aquí que me sentí cómoda para seguir el procedimiento de mi cirugía. Doctor Toponce es muy buen doctor, hace muy buen trabajo y lo mejor de todo que habla español. Con él puedo comunicar bien y sentirme más en confianza. Los empleados aquí también son muy amables, te hacen sentir bien cuando vienes a tus citas y todo. Me siento más segura de mí misma porque no me gustaba cómo me miraba. De uno a cinco estrellas, yo daría cinco a C-BAMS por su buen trabajo que hacen.